Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a The Long Dark. Estamos en el modo historia, en el episodio número 2, en el gameplay número 21, creo, si no me equivoco. Bueno, vamos a continuar con la partida. Ya sabemos que estamos en la torre de vigilancia. Y sí, vamos a irnos a la presa. Nos vamos a ir a la presa, vamos a avanzar un poquito en el modo historia. Estoy un poquito acojonadete de que estoy perdiendo mucho tiempo y imaginaos que el hombre se me muere. Y la hemos liado. Porque si supiera fijo, 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 que no se muere, pues dices, bueno, pues haz unas vueltillas por ahí, no tenemos prisa, tenemos comida, tenemos alimento, no sé qué, no sé cuánto. Pero no estoy seguro, o sea, no lo sé, no lo sé. Entonces, bueno, por si acaso, vamos a ver agua, ¿eh? Pero bueno, hemos sacado un montonazo de agua, con lo cual no tenemos problema, ni mucho menos. Venga, nos vamos ya, inmediatamente. Vale, pues es que no sé si esto es así. Vale. Mirad, mirad que amanecer... Y la temperatura me baja mínimamente. Es que esto es una pasada, vale, ya tengo hambre. Hay cuervos, ¿eh? Por ahí suenan cuervos. Por ejemplo, ¿eso cómo se llega ahí? No lo sé. Bueno. Por aquí, sí, sí, que por aquí vas a algún sitio. No me quiero, no me la quiero jugar. No lo sé. Pero no me quiero, no, eso, no, me quiero caer, no sé, herirme, o vete tú a saber, o algo peor, ¿no? Entonces, tengo, me da la sensación que mucho peso o algo porque, no, al principio no, pues entonces, ¿por qué se me baja tantísimo el cansancio? Me baja dos, si no estoy ni corriendo ni nada. Claro, aquel sitio es accesible. Vete entonces a ver. Bueno, la presa está relativamente cerca, la presa estaría más o menos por allí, por ahí, no sé, por ahí, ¿vale? Y estamos relativamente cerca, estamos como a mitad de camino desde la casa, con lo cual, bueno, pues, vamos a llegar bastante bien. Además, en el camino que voy a escoger va a haber bastante espadaña, con lo cual aprovecharemos y cogeremos espadaña. No descarto que haya lobos, sinceramente. Pero volvemos a los de siempre. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eso es una casa? No, eso es la vía del tren. ¿Pero qué es eso? ¿Puedo bajar por aquí? Va, bajo por aquí, me meto un leñazo. ¿Pero qué es eso? Yo eso no lo conozco. Bueno, vamos poco a poco, ¿vale? No sé si voy a bajar por aquí o voy a bajar por aquí, igual mejor ahí está, fijaos, fijaos, ahí está el tren descarriado, descarrilado, con lo cual vamos a intentar bajar por aquí sin herirnos, por favor. ¿Podrás, Iván? Muy bien. Genial. Vale. Nada, continuamos el tren descarriado, al final ahí no teníamos apenas nada de loot, con lo cual vamos a seguir. Por aquí hay lobos, ¿eh? Cuento con que hay lobos por aquí. Más o menos eso creo, lo que pasa es que yo me voy a meter ahora aquí a la derecha. ¡No! Se ha escuchado, ¿eh? He escuchado un ladrido. Pero ha sido como por arriba. No sé, me ha venido el sonido como si, como que era por arriba, tío. Es que no sé, me apetece también ir allí, tío, a ver si hay algo. Igual voy para allá y luego me meto para adentro. Por aquí, es que quiero ir por ahí. Venga, vamos a mirar, vamos a mirar porque igual nos encontramos algo útil. Pero esto es nuevo, por ejemplo. Esto es de la actualización, ¿eh? Es como un vagón, ¿no? Sí. Igual es la máquina, la máquina de lo que se ha descarrilado ahí. Lo que es la locomotora, vamos. Lo que pasa es que no tiene así forma de ello, ¿no? No hay lobo, ¿no? Abrir puerta. ¡Oh, qué buena! Cuero, retal... ¡Qué buena! Va, la camiseta esta no vale para nada. A mí, de verdad, la verdad que es que las bengalas no me han valido para nada. ¿Es esto sin más? ¿Ya está? Ah, se conducía desde ahí arriba, probablemente. Vale. ¡No! Mierda. Vale. No, me voy a enfrentar, ¿eh? Me voy a enfrentar con él seguramente porque viene para acá. Vale. No hubiera querido, ¿vale? Sinceramente, para no gastar, pero... Mira, ciervos. ¡Madre mía lo que hay aquí! Vamos a recargar. Que no se nos olvide siempre de recargar porque si no... Aquí vamos a encontrarnos espadaña. Pero vamos, teóricamente, bastante espadaña. Teóricamente. Porque no estoy viendo nada de espadaña por ahora. Mira, en la otra... En el otro lado sí que veo espadaña. Ahora, aquí, mira. Nos va a llevar seguramente el gameplay completo revisar toda la presa. Lo adelanto, ¿eh? O sea, la presa es grande. Nada, voy a dejar, por si acaso, voy a dejar un poquito de espadaña también porque igual me las veo y me las deseo en otro momento que venga. Y si lo saqueo todo, luego te encuentras con que no tienes nada. Entonces, voy a coger todo lo que sea de este ala. Y del ala de enfrente, de al lado, pues eso lo dejamos, por ejemplo. Mira, tú te libras, por ejemplo. Vale. Tengo que bastante peso ya, ¿eh? Con lo cual, seguramente ya no voy a cargar más. Voy a dejar lo que hay... Ha quedado un montón, ¿eh? Voy a dejarlo ahí. ¿Eh? Esto sea ciervos, ¿no? Imagino que sí, porque estamos repito de ciervos, ¿no? No sé si las huellas sean distintas las de ciervos que de las de... ¿Qué pasa? ¿Por caída? Que no, que no. Que me niego, pero si no me he caído. ¿Qué pedía? Sí, un té de escaramujo, realmente. Vale. Curado. Probablemente me ha considerado como al subir un sobreesfuerzo. Más que caída, igual sobreesfuerzo. Mira, eso es nuevo. ¿Y esto? Aquello es la presa, ¿vale? Mira, ya estaba ya. Ojo, esto ha cambiado muchísimo. Uh, mierda. A ver, no voy a coger ahora conejos. No, no. Luego, si soy así. Mira, hay vehículos. Y madre mía, ¿pero qué han hecho aquí? Han cambiado todo esto un montón, tío. ¿Qué pasote? Bueno, tenemos aquí caja que pasó de... Bueno, madre mía. Bueno, a ver, vamos a empezar por partes. Libro. A ver, más que nada por si tengo que hacer una hoguera, ¿eh? No por otra cosa, porque como aquí voy a estar bastante tiempo... Saco de dormir viejo. Paso de ello. En principio, aquí nada, ¿eh? Caja de cartón. ¿Romperla? 16 minutos. Es que paso. La cuestión es que haya algo dentro, pero no sé. Como no he tenido tampoco mucha suerte con el tema de eso de que haya algo dentro, que nunca había nada. Vale, aquí no hay... ¡Ey! Inspeccionar botiquín. Vale. Vale, aquí fijaos como tenemos una caja escondida también. Periódico. La verdad que es muy triste esto, ¿eh? ¿Qué es eso? Nada. No. Pues nada, tío. Así... No, 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 no. Esto vale para nada. Vamos a ir a la otra casa. No sé si habrá más. Es que, joder, es que es muy probable que haya por aquí lobos cerca. Es que no quiero yo... Tampoco pasarme mucho de listo. Tenemos un vehículo ahí, ¿eh? ¿Os acordáis que fue todo recto para irnos a la nueva zona? En la... En la... Mira qué buena. En la... En la... Jopé. En el gameplay de la serie que subí de supervivencia. Bueno, el hecho que haya cama es muy interesante, obviamente. Aunque tengo saco de dormir. ¡Llave! De la zona de montaje de la presa. Que abre la verja que rodea la zona de montaje de la presa hidroeléctrica. Forzamos esta. Botella de agua. Eso sí, hoy está muy bien, ¿eh? Vale. Botas de senderismo no me interesan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Pues en principio, tío. Muy interesante el tema de la llave, obviamente. Pero aquí no hay más, ¿eh? Mirad lo que me había dejado ahí, tío. Es que es en serio, tío. O sea... Y seguramente igual aquí hay alguna nota que vale. No. Presto atención, presto atención, pero siempre se me escapa algo, tío. Vamos a ir a ese vehículo. Y nos vamos a la presa inmediatamente. Vaya mierda. Vaya mierda. Ah, tío. Es que no... Esto no arranca el coche ni de coña y todo eso. No, pues nada. Vale. Uy, dir, cómo ha cambiado esto, tío. Bueno, pues marchamos por allí en la serie anterior. Voy a cerrar por si acaso hay lobos o algo. Este sitio ha vivido tiempos mejores. Oye, cómo está esto de mal, ¿no? Mira, cajas para conseguir madera, pero no voy a cargar ahora con ello. Esa caseta sí que estaba. Aquí solía haber un ciervo muerto, os acordaréis, ¿no? Aquí se puede hacer un fuego. Ojo, que lo han hecho muy bien, tío. Y se ha quedado genial, ¿eh? Todos estos añadidos. Tengo mucha hambre, ¿eh? Ahora comeremos. Voy a coger tres, ¿vale? Voy a comer tres y ya está. Venga. A ver, no creo que haya nada importante o nada interesante por aquí, pero bueno, como es nuevo, pues estoy dando una vueltilla, por si acaso, no sé, de repente aparece una mochila o una persona que ha fallecido o algo y que podemos lootear algo o yo qué sé. Pero no tiene pinta. Bueno, pues los que llevéis viendo la serie desde el principio os he dicho que la presa no me gustaba venir porque la presa tiene un pequeño regalito. Muchos de vosotros ya lo sabréis. Y... Y lo vamos a ver. Vamos, no lo sé si lo veremos. En el modo supervivencia, sí. Aquí no lo sé. Vale, lo que sí vamos a dejar es aquí un montón de cosas. Porque hay que cargar, ¿eh? ¡Ostras, cómo ha cambiado esto! Vale. Otro farol. Flipa. Pues se va a quedar aquí el farol ese. Hopen. Qué mierda, ¿no, tío? No me estoy en contra... ¿Eh? ¡Eh! ¡Joder, qué susto! No, pero que no quiero. Pero si quería dejar un montón de cosas... Fuera. No, pero ¿por qué entras? ¡Que no! Lo que nos iba a dar a ver en este que nos va a dar a dar a la que nos va a dar a dar a la que nos va a dar a dar a la luz. Vale Lo que me interesa Campeón Es como he dicho Aquí dejar un montón de cosas Un segundito Aquí un chaleco Que no me vale tampoco para nada Y lo que vamos a hacer va a ser Bueno, gorro de lana pues tampoco Pero bueno, ahora lo vamos a echar Vale Básicamente Pues empezar a dejar un montón de cosas Como que, por ejemplo Vamos a soltar un litro de agua Un litro y medio De agua Por ejemplo, vamos a soltar A ver, aquí por ejemplo, piedras No voy a necesitar para nada, entonces Aquí el agua Las piedras, por ejemplo Pues aquí Más que nada porque no hay conejos Vale Atrás Por ejemplo La ropa Voy a dejarla aquí La que no utilice Mira, el 93 Esta está mejor que una de estas dos O sea Ahora me pondré con ello Vale Esta la quiero llevar conmigo Vale 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 Más cosas Acelerante Pues igual lo suelto aquí también Tío Y suelto aquí todo Igual luego es mucho más cómodo de recoger También es cierto Voy a soltar La antorcha Por si acaso No Es que esto Pues Lo que pasa es que esto no pesa nada Tío Por favor Empecemos con De más A menos peso Esto por si acaso Y esto Y esto Y esto Y esto Sí De aquí voy a soltar 8 Comida voy a soltar No sé Voy a soltar Pero voy a soltar comida también No tío ¿Qué coño haces? Comida vamos a soltar Como digo Veremos ahora Esta también la voy a soltar Ahora Y luego vendrá por ello Y ya está Las setas reis Y estas las vamos a soltar Soltamos esto Es No Mierda Vale Muchísimo O sea Soltaremos comida Como digo Cerillas Soltamos cerillas Soltamos cerillas Soltamos esto Soltamos una de estas Kits de costura Impresionante Impresionante Lo que llevo encima Tío Soltamos esto Soltamos esto Vale Vale Voy con 26 kilos Todavía Vale Vamos a soltar comida Vale Vale Para el tema de la comida Lo mejor soltarlo es desde aquí Porque desde aquí lo vemos como más claro todo ¿No? O sea Voy a soltar esto 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 Fijaos que estoy dejando prácticamente lo que mejor En mejores condiciones está Lo que peor esté Me lo llevo todo Venga Soltamos Soltamos Me lo llevo Soltamos Una de estas 24 kilos Bueno pues igual así Ya que podemos empezar a hacer algo Agua He soltado agua Sí Lo he soltado fuera Vale Pero agua voy a soltar un litro con más Yo creo Vale Bueno pues más o menos esta es la idea Hora del día Estamos en plena luz del día todavía Genial Porque ahora vamos a empezar a investigar Y esto Bueno pues Ojo eh Porque aquí puede haber un montonazo de luz Por cualquier sitio Y quiero en principio Investigarlo todo En principio Pero es que es demasiado grande Y es que no tengo yo muy claro Que nos deje Que nos de tiempo Dejamos esto Que nos de tiempo El banco de trabajo Luego hay veces que en el banco de trabajo Hay cosas Por ejemplo Ojo es que nos se ve fatal eh tío Luego lo típico Rompes la caja Y detrás resulta que había no sé qué Palanqueta Mira La vamos a dejar la palanqueta Porque la palanqueta pesa un huevo eh Ya estamos cerca todavía Bien Más comida ¿Qué? Plafón de metal estropeado Podría Abrir lo que es el No sé qué hacer tío Es que me Bueno La puerta esa vamos a contar Con que no se puede abrir Y ya está Vamos a coger esto Vamos a coger esta Aquí no se puede hacer nada más Por ahora eh Podría también Encender el El plafón El faro ¿Vale? Pero Me gustaría Mira tenemos ahí escaleras Que no voy a bajar por ahora Por supuesto Buah Pues comida Sí que parece Que vamos a encontrar De maravilla Aquí eh Es que me lo quiero Me lo quiero todo Hacia abajo Y hacia arriba Tío Quita limpieza de rifle Bueno bueno Este es el episodio del rifle Fijo Ya tenemos un cartucho Que no hacemos nada Quita emergencias Pístula de bengalas Cohete 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 Que buena tío Aunque ya sabéis que tenemos una pistola de bengalas Pero es muy interesante esto Puerta de metal roja Rota Coño baños Aquí podríamos conseguir agua Y como vamos a volver atrás Voy a conseguir todo el agua que podamos Porque ahora vamos a volver atrás Como digo Y vamos a descargar Todo esto Leer texto Estoy hasta las narices de ti Me dijiste que los Oradores del bosque eran legales Y que luchacíamos por el bien Sin embargo Lo único que he visto Es a un puñado de idiotas desorganizados Que sin ningún plan Hace muchísimo frío En esta época del año Y hay lobos Joder Se oyen los oídos por la noche Y se me está yendo la cabeza ¿Qué estamos haciendo aquí? La gente dice que hubo muchos terremotos en Gran Oso Pero no me podía imaginar Que todavía estuviera en la Edad Media Me debes un favor de los grandes Por traer los suministros Si el tiempo no mejora Me largaré de aquí Y pasará mucho tiempo Antes de que vuelvas a saber nada de mí ¿Es posible? Que tengamos otra nota actualizada No No la tenemos Todo eh En principio todo Porque ya os digo Voy a empezar a dejar un montón de cosas ahora Toma Llave de la oficina de administración Llave que abre la oficina de administración de la presa Que buena Aquí hay algo más Eh Me ha aparecido Caja de cartón Ah, vale No, nada Nada Vale Me encanta, tío Mirar cada puñetero centímetro Coño, si hay que ir en la taquilla No me he dado cuenta, tío No sé si igual era bueno ir con el faro Analgésicos, tío No he cumplido todavía la misión con esos analgésicos, ¿verdad? Busca suministros médicos No, no, todavía no Secundarias Encuentra la reserva cerca de la entrada de la ciénaga Desolada en el lago misterioso Encuentra la reserva en el claro del lago misterioso Ya hay dos reservas Ahora lo veremos de todas formas en el mapa Sí, pero bueno Son las que teníamos controladas Una Y dos, ¿verdad? No hay más cosas raras Pero Claro, el lago misterioso realmente lo llama A todo el mapa Vale Vale Dentro de esto Eh ¿Qué cojones es esto? ¿Dónde va esto? Este es un puñetero tema, eh Venga, anda, calla A ver Seguramente Voy a apagar la luz de aquí Porque seguramente me estoy dejando cositas, eh A ver Vale, por no encender el faro A ver Que se me ha trabado ahí el tío Ojo, eh A ver si me va a meter en un sitio Del que no pueda salir Y la hemos liado Es muy probable Que rompiendo estas cositas Venga Venga Esto está más vacío, tío Un poquito de cerillas Una chocolaterina ahí metida Fijaos, eh Manoplas de lana Es que realmente no me hacen falta Bueno, aquí tenemos Anuncio de cierre y seguridad De la presa hidroeléctrica Sé que esto nos pillará por sorpresa Pero desde que la actividad sísmica En la isla se ha convertido en algo serio Ha sido casi imposible gestionar La presa de forma productiva Además El reciente activismo ecológico O terrorismo Las cosas claras Presentan nuevos riesgos Que ponen en duda La seguridad de la presa Y de la plantilla Por eso siento anunciar que Tras años de intentos fallidos De modernizar la presa Igual que ya hizo su creador El epónimo Richard Carter Es hora de admitir la derrota Como él mismo hizo hace décadas Mi ambición no es suficiente motivo Para poner vuestras vidas en peligro Se reubicará a todos los trabajadores En cuanto podamos garantizar su seguridad Mientras tanto Prestad atención a cualquier actividad sospechosa En las inmediaciones de la presa Los llamados oradores del bosque La segunda vez que oímos esa palabra Los oradores del bosque Todavía siguen activos en la zona Gracias por vuestra dedicación Saludos Robert Clark Director ejecutivo De la hidroeléctrica Carter Vale, de aquí no se coge nada De aquí no se coge nada De aquí no se coge nada Y aquí no creo que Ah, sí No Coño que más suena esto, ¿no? No hay electricidad Con lo cual el ascensor Joder que cague, ¿no? Me dan ganas de romper esta caja Como igual hay algo dentro No sé Eh, para romperla Eh, para romperla 45 minutos 1 hora 30 45 minutos Que no sé No va a haber nada, ¿vale? No va a haber nada Ni de coña Pero como que Míralo, nada Pero como que No sé, dices tú Joder, si lo dices Si está encima de un palé Pues por algo será, ¿no? Y seguramente Pesa demasiado No, sí Ya sé que el hombre Está petadísimo Con lo cual Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Bueno, voy a ir a este ala de aquí E inmediatamente Vamos a dejarlo Todo A ver Munición de rifle Chaleco deportivo estropeado Nada, botón derecho Este no lo quiero Botella de agua Vendaje Vale O sea que tenemos Dos bajadas Por ahí Y por allí No, por allí no Por 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 aquí Veremos O sea, dos bajadas Dos posibles salidas, ¿vale? Con lo cual Eso lo tendremos que trabajar Ahora lo que voy a trabajar Va a ser dejar aquí Un montón de cosas Que nos estamos trayendo Que madre mía Aquí dos litros Que voy a dejar inmediatamente Vale Más cosas Palancas Voy a dejar esta Eh, nueve tal o igual Más Tengo que dejar mucho más Dos kilitos Venga Munición de rifle En principio Lo voy a dejar todo Porque no Para que me necesito Ahora munición de rifle Si no tengo un rifle Basta que lo diga Para que empiece a ver Eh, aparezca por ahí Un rifle Pero bueno Pero bueno En principio Fijaos 16 kilos Que voy llenando aquí Eh O sea, así Ahora mismo No necesito esto Ni esto Sinceramente Ni esto Voy 25-29 Bueno A ver, más o menos Un poquito para hacer fuego De sobra Un poquito así De medicinas Sí Tengo más o menos Una cosa de cada Por si acaso Está más o menos bien La ropa Toda la que llevo encima Es toda la que O sea, toda la que tengo Es la que llevo encima El tema de comida Aquí sí que voy a dejar Alguna cosa más, tío Porque estoy Disparadísimo En tema de comida Lo dejamos así ¿Vale? Tema de comida Si hay algo por ahí Que esté medio podrido Lo cojo Por si acaso Pero no Lo que deja todo Está más o menos En buen estado El tema este Pues tengo Ah, mira No, mira, mira, mira Mira, mira, mira Dejamos esta Obviamente Es que incluso Hasta el kit de costura Pero es que tampoco Pesa gran cosa Como para tal ¿Vale? Entonces, bueno Vale, pues más o menos Es así Vale, como tengo Bastante hambre Vamos a comer Voy a coger Todo lo que hay En el suelo Y lo voy a dejar En el armario Para tenerlo Todo centralizado Voy a irme Liberando también Despacio De esta manera Luego cuando salgamos Dejaré cosas aquí También Como ya he mencionado Antes Veremos a ver Qué es lo que escogemos Lo más primordial Lo más importante Pero dejaremos El resto de cositas Y ya está Vale No sé si dejé algo más Vale Vale El tema de agua Voy a dejar Dos litros Vale Piedras 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 Mira Vale 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 No tiene nada No tiene nada Por ahí raro Ni nada ¿Verdad? Venga Pues nos vamos Entonces para el otro Para el otro lugar No hay otro camino No hay otro camino No hay otro camino No hay otro camino Sí o sí Tiene que ser por aquí ¿Para arriba o para abajo? Para abajo ¿Para abajo? Vale Pues va a ser para arriba Un segundito A ver si hay algo Por aquí interesante Vale Nada Simplemente hay pales No hay más Por aquí nada tío Al menos Pues vamos para arriba Nada Seguimos Ojo Que pasote tío Nada de beber Anda 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 Que no sabes Con quién hablas tío Uy Se puede subir todavía Más para arriba tío Más para lutear Colegio Esta zona es totalmente nueva O sea Esto no En el modo Al menos En el modo Supervivencia Esta zona No estaba así No accedíamos aquí Ni de coña Que yo sepa Fuera gorro No quiero gorros Ahora Pila de papeles No quiero tampoco Pila de papeles Ya veis Bueno Ya vamos empezando A escoger un poquito Las cosas Me estoy temiendo yo Que aquí Con el tema De la noche Que vaya oscureciendo Me deje cosas Que no detecte Hay una nota Encima de la mesa Ahora la vamos a ver Que buena Nota rugada Dice Por la letra Es obvio Que quien escribía Tenía prisa La dejé en la cueva Retrocede desde la Presa Siguiendo el río Busca una cueva Cerca de un claro Con un escondite Para cazadores Uuuu Chicos Tenemos otra nota Otra ubicación Secreta ¿Qué? Aquí está ¿Cuál? Bueno me imagino Que sean los medicamentos Vale Es eso Genial Pero de todas formas Donde estoy Os aseguro Que voy a investigarlo Todo Pero está bien Que hayamos encontrado Ya eso Porque así ya Es parte de la misión Que ya la tenemos Localizada Pero voy a subir arriba Voy a mirar A ver cositas Lo tengo muy claro No dejo yo Sin lutear nada Bueno Al estar capado Probablemente El La presa Pues probablemente No va a ser tan grande Como Como era Como es Vamos Que ruidos más extraños Tío En serio Pila de papeles Vale Pues nada Venga Vamos a coger Ahora esos medicamentos ¿Vale? Chaleco deportivo Nuevo No No me interesa Qué bueno No ¿Qué le falta una llave? Llave de la taquilla médica De la enfermería Bueno Pues no pasa nada De todas formas Iba a lutear Si o si todo De todas formas Vamos Que tampoco esto es Un gran revés A ver Hemos venido por allí Vale Esta puerta No se puede abrir Vale Caja de cartón El ruido del mal rollo Del ascensor En serio Ahora entraremos En esa puerta Más comida Tío Chaqueta ligera No La dejo Libros Estantería Pisa papeles Estantería Pisa papeles Libros Estantería Radio Estantería Pisa papeles No quiero saber nada Pila de papeles No Libro Tampoco Esto si es una oficina Es normal que haya papel Más que nada ¿No? Té de hierbas Periódico Ahí tenemos una caja fuerte Que vamos ahora mismo A meternos con ella Otra nota Tique de mantenimiento De la presa hidroeléctrica El ascensor vuelve a hacer De la suya Se ha comprobado la maquinaria Y parece estar bien Debe fallar el sistema eléctrico Estad atentos Pues es la única forma De entrar A la sala de turbinas Si se estropea el ascensor Pasará mucho tiempo Hasta que volváis a entrar En la sala de control Aquí está Para la llave De taquilla de enfermería ¡Qué maravilla! ¿Qué maravilla? Vale Vamos a sacar ahora mismo esto ¿Vale? Bueno Número uno Voy a encender la luz ahora Porque tengo que ir despacio Para ir apuntando números A medida que los vayamos sacando ¿Vale? Entonces Empezamos No puede quedar mucho Voy a dar la vuelta entera Vale 55 No Mierda 55 sobre 13 Más o menos Vamos a volver a empezar ¿Vale? 55 55 13 Perfecto Y El último Mierda Sobre 42 Sobre 42 Aproximadamente No Bueno Pues venga 55 13 42 A ver qué tal 55 13 Ahora sí Dame algo bueno Billetes ¿Qué apostáis A que estos billetes Vale para algo? El libro No quiero saber nada Inyección de emergencia Sí, por supuesto Vale Va a empezar A ser de noche Vale Pues vamos aquí a la enfermería Y a conseguir estos suministros médicos Vamos a subir las escaleras Bueno, pues suministros médicos de la presa Vendaje, analgésicos, antibióticos Genial Genial Me iré con estos peperlas Y mofima Está caducada Pero nunca se sabe Bueno, bien Y vamos a ver aquí ahora Ah, pues tampoco hay nada más Vale, pues eso de que era muy grande Es porque lo han chapao Lo han cerrado mucho aquí No pasa nada Porque nos viene de cine Y ya va a empezar a ser de noche Con lo cual vamos a dormir Y tendré que escoger Escoger equipamiento Para llevar Que eso igual lo escojo Ya Antes de que se haga de noche ¿Qué llevar y qué dejar? Eso es todo un dilema ¿Vale? Vale Primero Voy a comer Pero voy a comer Comida que esté bastante mala ¿Vale? Por calidad es esto ¿Vale? Lo peor es esto Vamos a comerlo Vamos a comer esto Vamos a comer esto Y... Ya no sé si comer más Estoy bastante lleno ahora En estos momentos Vale Ahora la cuestión es ¿Qué dejo y qué llevo? Dormiremos aquí ¿Vale? Pero llega ese momento En el cual Bueno, pues tenemos que escoger ¿Vale? Entonces me voy a llevar Un litro de agua ¿Vale? Vale Lo que llevo Sinceramente lo necesito La cuestión es que quiero más cosas Obviamente quiero más comida Y todo eso Aquí quiero dejar comida Pero tampoco quiero Tres vendas de sobra Esto por ejemplo Ya veréis Esto A ver Un segundito Lo rellenamos Y ya queda cero Con lo cual parece una tontería Pero Nos hemos quitado ahí Un poquito de peso ya Bueno, entre comillas Seguimos Paso de esto en serio Por ahora al menos Yo creo que sí No sé Pues yo creo que voy a llevarme Bastantes cosas Y tenemos 24 kilos Bueno, vamos a ver Agua ya no Piedras Sí No todas Pero por lo menos Cinco Piedras Piedras Esto no 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 Esto sí Por lo menos Por lo menos Un par de ellos igual Comida en principio Claro, comida quiero también coger Bueno, ahora lo vemos De todas formas Primero vamos a poner cosas de estas Una más de estas Por si acaso Una más Una más Oh, por supuesto Esto no dejó nada Madre mía Es que he dejado un montón Madre mía Lo que he dejado aquí Por supuesto Esto Aquí puedo dejar Como mucho uno Pero me llevo los dos O sea Que se vengan conmigo Los dos Aquí puedo dejar uno Pero que se venga conmigo El otro A ver Tenemos ya 27 kilos Esto me lo llevo Un chute de emergencia Le puedo dejar aquí Por si acaso Comida Voy a llevarme Muchísima comida No voy a dejar aquí Todo esto Y que se pudra aquí Y luego yo igual Paso de hambre Que te mueres Aquí puedes dejar Tres, cuatro cosas De comida Nada más No más Muy bien en peso Fijaos como estoy Bien con el tema Del peso Yo creo que lo vamos Vamos a dejar así O sea Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete De comida Es hasta mucho Voy a llevarme Algo más Tío Una de estas Es que una de estas Pesa un mazo Tío Venga Venga Lo dejo así Dejamos un poquito De todo Dejamos aquí un montón De cosas también O sea Bien El metal Más o menos Más o menos Esta es la idea Y justo ya es De noche Que te cagas Genial Bueno pues El siguiente gameplay Va a ser la vuelta Pararemos Ocho horas Nueve horas La cuestión No es dormir nueve horas La cuestión Es que va a ser De noche Cuando me levante Pero como suelo decir Eso es una movida Que se le lleve El siguiente gameplay Tenemos la puerta Aquí a la derecha Pues salimos Y a tomar vientos Tío Bueno Este gameplay Ha sido un poquito Más largo De lo que me hubiera gustado Pero tenía claro Que quería más o menos Llegar con soltura A lo que es La presa Y luego cuando He visto Que no era tan grande Que nos habían chapado Toda la parte de abajo Pues entonces he dicho Bueno pues al final Casi la podemos revisar En este gameplay Bueno ya lo habéis visto Entonces genial Tenemos una situación Absolutamente Buena Envidiable seguramente En muchos casos Así que Nada Nos centramos en la historia Seguimos avanzando Por supuesto Las cajas de suministros Ya veremos a ver Pero Todo se hablará Y Nada más Aquí me despido Y nos vemos sin falta Para el siguiente gameplay Venga hasta luego